Solo podré mostrarme que adoraste Al encontrarte y poder ver Las heridas de tus manos y tus pies Escucharte decirme por amor Fue por ti, fue por ti Decir yo te adoro Y tú eres Cristo Con gratitud y amiguitos Cantaré en tus virtudes Mi gran amor Herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre ti Y por tu llagas hemos sido curados Sanados Jesús Yo te adoro Y tú eres Cristo Y con gratitud Yo cantaré En tus virtudes Mi gran amor Señor, yo te adoro Y tú eres Cristo Con gratitud Yo cantaré En tus virtudes Mi gran amor Mi gran amor Y tú eres Cristo Mi gran amor Y tú eres Cristo Mi gran amor Y tú eres Cristo Gracias por ver el video.